Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Eso que habéis visto, más o menos, era un ejemplo rústico de la que se dio en llamar la máquina de los sueños. Un artefacto, un aparato creado por un artista, Brian Giesin, quizás, según cuentan, apoyado o inspirado en el trabajo, en el libro de William Gray, El cerebro viviente. Que dicen, cuentan, que tras leerlo, se puso a fabricar, digamos, este aparato. Este aparato y otros muchos posteriores que se han hecho, distintas máquinas de sueños, cada vez más perfeccionadas, más conseguidas. Con, quizás, apoyadas en estudios más, eso, más profundos sobre lo que en realidad muestra esta máquina de los sueños. Al igual que os he mencionado que hay diversos alimentos, diversas plantas o incluso, por decirlo de alguna manera, nuestra propia fuerza de voluntad. Que actúa directamente en nuestro estado de ánimo, nuestra alegría, nuestras ganas, incluso, bueno, nuestra forma de relacionarnos, nuestra realidad. O sea, estos alimentos, estas medicinas e incluso, ya digo, esa forma de tomarnos la vida es la que crea nuestra realidad. Nos, digamos, influyen directamente en nuestro cerebro. Pues, quizás, hay otros estudios, otras investigaciones que demuestran que hay otro tipo de energías, por decirlo de alguna manera, que afectan también directamente en el estado de ánimo de nuestro cerebro, de nuestra mente, que es lo que crea, digamos, nuestro estado de conciencia. Nuestro conocimiento sobre la realidad que creamos. Daros cuenta que, ya digo, ha habido, bueno, diversas máquinas a lo largo del tiempo en los que se han ido perfeccionando, se han ido haciendo estudios, investigaciones, pruebas, por decirlo de alguna manera, y apoyado con otros conocimientos que hay de ayer y hoy, pues, bueno, se ha demostrado que la luz en sí, pues, altera claramente nuestro estado de conciencia y nuestra realidad. O sea, es así de fácil. En realidad, el aparato ese, más o menos, que os he mostrado, pues, se vería, debería de verse con los ojos cerrados, en oscuridad y con los ojos cerrados. Y esas luces, que, bueno, pueden ser grabados de, bueno, desde runas, por decirlo de alguna manera, jeroglíficos, o sea, esos agujeritos en ese cilindro pueden ser de una u otra cosa, ya digo, según el tipo de máquina de sueño, según su creador. Pero sí que infunden como unos patrones de luz, aún con los ojos cerrados, en nuestra retina, en nuestros párpados, que va a conectar a nuestro cerebro, que pueden crear, ya digo, distintos estados de conciencia. Está demostrado que inducen a sueños, e incluso algunas investigaciones, están, digamos, dispuestas a afirmar que esas mismas luces pueden incluso llevar a sueños de los que se llaman astrales, e incluso relacionarlas con experiencias cercanas a la muerte, como ya os digo. O sea, todas estas historias son, aunque parte de ellas siempre, digamos, dentro de lo que llaman pseudociencia, y otras apoyadas en la, bueno, en la ciencia oficial, ya digo que hay un cúmulo de, eso, de apuntillos, de investigaciones, de datos, a ir sumando a todo este tema para, eso, ir viendo qué es lo que nos puede afectar realmente a nuestro, eso, a nuestro bienestar, conscientemente, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta que ya os digo, se han señalado con, bueno, distintos tipos de sueños extraños, como los sueños astrales, por decirlo de alguna manera, viajes astrales, experiencias cercanas a la muerte, y aquí se han relacionado porque incluso, según algunas investigaciones, esta máquina de los sueños, me parece que una de las, bueno, en llamadas más modernas y más eficaces y demás, incluso, digamos que alentaría a nuestro organismo, a nuestro cerebro, a aumentar, digamos, la producción de sustancias como la serotonina y el DMT, que, bueno, ya sabéis que son dos sustancias, por decirlo, relacionadas con todo el tema de la realidad que creamos, o sea, hay una realidad que percibimos, pero según, digamos, las influencias exteriores que tengamos y la conciencia interior que tengamos, esa misma realidad puede resultar muy diferente, digamos, aunque dentro, como siempre os digo, dentro de una correa, cada extremo son esos, dos extremos, pero de una misma cosa, quizás nosotros estamos en un punto de la realidad según nuestra percepción, pero hay otras formas de llegar, digamos, a niveles más grandes de conciencia, en los que quizás, bueno, el ser humano se podría conseguir, se podía, digamos, convertir en superhombres, no a nivel de lo que nos cuentan en los cómics de Superman, de Spiderman, de historias de estas, pero sí, bueno, auténticos dioses, auténticos, por ejemplo, relacionados con los Budas y demás, o sea, todas estas historias están relacionadas a muchos niveles con, ya digo, tanto con la pseudociencia como con la ciencia. Hoy he hecho este, digamos, este vídeo, estoy haciendo este vídeo como un poquito de introducción a ese mundo de eso, de las luces, a ese mundo de las percepciones cerebrales de unas energías y tal muy distintas a las que, bueno, se pueden tomar, por ejemplo, con los alimentos y que influyen directamente en las mismas partes de nuestro cerebro, todo relacionado, bueno, pues, con ese cerebro, ese otro cerebro, la pineal, también lo podemos relacionar, eso con esas historias del cerebro restiliano, o sea, una cosa es el cerebro restiliano, que también hablaremos de ello, bueno, según la ciencia, ese 90%, 90 y tantos por ciento, que según algunas investigaciones o algún, bueno, algunas interpretaciones, podríamos estar, eso, inconscientes de su trabajo, de su actividad, eso en nuestro propio cerebro. Todo esto, ya digo, todo relacionado, la pineal, el DMT, la llamada molécula espiritual, y ya digo, de todos estos temas intentaré ir hablando un poquito, en unos capítulos que haré, para no hacer los vídeos muy pesados, pues, intentaré eso, coger en cada vídeo unos apuntillos para ir sumando información, al igual que en este, pues, ya os digo, poniendo como ejemplo esa máquina de los sueños en que distintas investigaciones, pues, hacen que, bueno, sea real quizá todo, toda esta pseudociencia en la que, ya digo, distintas energías influyen, o sea, influyen directamente en lugares, por decirlo de alguna manera, de nuestro cerebro, de nuestra mente, en los que sustancias como las medicinas, diversos alimentos y demás, también influyen, provocándonos altos y bajos en sustancias en nuestro cerebro que alteran nuestra percepción de la realidad, o sea, es así de fácil, todo relacionado, es igual que el mundo de las plantas, daros cuenta que no tan solo las personas o quizá muchos animales, como se ha demostrado también, que sustancias que se encuentran en, digamos, que nuestro organismo fabrica de estas raras, como la serotonina, como el DMT, como podía ser la nandamida, o sea, sustancias que nuestro, bueno, el cerebro, nuestro organismo produce o sintetiza a través de otras, de mil formas, que demuestran que quizá como también a las plantas la luz les afecta, o sea, daros cuenta que muchas plantas, pues, bueno, todas las plantas están regidas por unos patrones de luz, y según los patrones de luz, las horas de luz que tengan, en las horas de oscuridad, al igual que también la temperatura, pues su realidad, su vida, sus patrones de vida van cambiando, o sea, la luz puede hacer que una planta incluso que podría durar, por ejemplo, una temporada, una planta de temporada, como podría ser, por ejemplo, la prima, una planta que podría durar seis meses mediante la luz, la podemos hacer eterna, o sea, son apuntillos que van saliendo, digamos, en diversos vídeos de los que os voy hablando de diversos temas, y para que veáis que eso, todo está relacionado, el mundo de las energías extrañas, bueno, la luz, ya sabéis, hay luces que quizá las podemos ver, están dentro de nuestro rango de visión, pero hay otras luces que no podemos ver, y quizá también, eso son, las luces son ondas electromagnéticas, a uno u otro nivel, unas las percibimos con nuestros ojos, por decirlo de alguna manera, otras no, pero todas las que no percibimos, quizá también, de una u otra manera, pueden afectar a nuestro cerebro. Daros cuenta que, por ejemplo, esta máquina de los sueños, desde hace mucho tiempo, desde que, bueno, todo el tema de las discotecas y demás, se, bueno, se inundó del mundo de sonidos y luces, quizá esos patrones que, al igual que, ya digo, o sea, esa máquina de los sueños, su inventor, pues, y sus distintos inventores de distintos proyectos, pues van, digamos, haciendo distintas pruebas para que ese movimiento vaya creando una u otra frecuencia, ya sabéis, lo mismo que las frecuencias de radio, pues, esos movimientos van creando una u otra frecuencia que nos afecte de una u otra manera a nuestro cerebro. Digamos que esa conexión que buscaban era buscar una especie de frecuencia como las ondas alfa, eso, instaladas y con las que nuestro cerebro se maneja, o sea, eso son ciencias, eso es ciencia pura, eso no es ningún cuento de ninguna historia, o sea, todo esto es un, son, ya os digo, son patrones, son historias, son investigaciones, hay muchos temas a los que agarrarse, pero lo que sí está claro es eso, que la luz y quizá otras energías influyen directamente en nosotros, ya digo, desde que se instauraron las discotecas, daros cuenta que la mayoría de la gente hoy en día, entre el sonido, quizá también manipuladas esas frecuencias a muchos niveles, entre las frecuencias musicales y las frecuencias de luz, quizá sea una forma de, ¿por qué no?, eso, como esta máquina de los sueños, adormilar a la gente, que la gente se reúna en grandes recintos, pero que en realidad las relaciones entre ellos sean prácticamente inexistentes, porque estén eso, en una especie de medio ensoñación, siguiendo un ritmo que no los, digamos, invita a eso, a relacionarse, a amarse, a abrirse, a empatizar, simplemente a ser un pum, 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 ¿eh? Como un soldado, como un marcando el paso, como aquella película que seguro que muchos de vosotros visteis hace años o incluso años después, esa de Ant, esa en la que una hormiga rebelde pues vio que todo era eso, a base de, a paso firme, como los soldados, ya digo, todo marcado, todo con una cadena para que no te puedas salir, y quizá, pues, hay muchas formas de salir de esa cadena, tanto físicamente como, bueno, conscientemente, por decirlo de alguna manera, y ya digo, creo que ya hemos dado algunos apuntillos aquí sobre este tema para iniciar, para introducirnos en este tema, y en próximos vídeos, pues, iremos viendo, ya digo, temas tan importantes como, quizá esos sueños astrales, esas, bueno, experiencias cercanas a la muerte, aunque de estos temas, ya digo, con distintos títulos, hay, bueno, en la serie donde seguramente ponga este vídeo, en esa de, bueno, unas veces se llama ciencia y espíritu, otras veces se llama de otra manera, pero en las que están todas estas de eso, de los sueños, de la vida, de la muerte, del más allá, aún no hubo otro nivel, pues, ya digo, iré tocando todos estos temas, la piñal, la molécula espiritual, el DMT, distintas, eso, zonas de nuestro cerebro que señalar con esa, o eso, asociar con esa piñal, o con, quizá lo contrario, con ese cerebro reptiliano que quizá es el que nos infunde a, simplemente agarrarnos al mundo materialista, al mundo material, a la materia, cuando quizá hay muchas más energías, tanto que están dentro de nosotros, que somos, como que expandemos, que quizá, ya digo, nos harían, quizá, algún tipo de superhombre, superser, mucho más evolucionado, mucho más abierto, mucho más consciente, y, por supuesto, mucho más feliz, de lo que, en realidad, estamos construyendo, eso, con este cerebro materialista, que es el animal humano, y bueno, muchachos, ya os digo, que ya hemos echado un ratillo, hemos tocado una introducción de este tema, y ya seguiremos en próximos vídeos, y eso que se los digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.